Pablo, te engañaste la persona niña. ¿Peso qué? Peso niña. Mira, te escaté la señora y tengo la mitad de un billete. ¿Y qué haces con medio billete? Si junto a otra mitad, gano 100.000 pesos. ¿100.000 pesos? Sí, y también juegan las tapitas de Pepsi. ¿Sí? ¿Esta no es la otra mitad de tu billete? ¡No! ¡Sí! En la pesomanía de Pepsi y 7-Up hay más de un millón de pesos en premios.